La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Átenlo de pies y manos, arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rellinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Y aquí el Señor nos muestra hoy esta parábola de boda, donde nos quiere explicar el reino de Dios, donde todos y todas estamos invitados. Aquí vemos algunos puntos que podemos resaltar en este evangelio que podemos practicar para la vida. El primero es la invitación que nos hace el Señor. Esta invitación es para todos y todas. Y está de nuestra parte rechazar o acoger la invitación del reino de Dios. La invitación de la vida cristiana. La invitación de la iglesia. La invitación es para todos y todas. Pero está la libertad del ser humano acoger o rechazar la invitación al reino de Dios. Podemos decir entonces en un segundo punto, resaltando el primero, que el reino es un regalo para todos. Pero este regalo hay que recibirlo, hay que acogerlo en la libertad, hay que acogerlo en la vida, hay que acogerlo en todo lo que somos y todo lo que hacemos. La parábola también resalta un hermano que fue sin traje a la fiesta. Y le preguntaron, ¿qué tú es aquí sin el traje? Y él no supo qué decir. Es verdad que estamos invitados todos y todas a entrar en el reino de Dios, a la fiesta. Pero también es verdad que hay que estar preparado. ¿Y cuál es el traje que hay que tener para entrar a la fiesta del reino de Dios? Creo que el traje es la conversión, una vida que a Dios le agrade, una vida que tenga coherencia entre lo que somos y lo que hacemos. ¿Cuál es el traje que hay que tener? El traje del amor, del amor a Dios, donde Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Y este amor nos lleva a llevar también a la mar al prójimo. Y un amor no simplemente en teorías, como ya en otras ocasiones lo he dicho, sino un amor que se compromete con el prójimo, que se compromete en el servicio. ¿Cuál es el traje? El traje son las obras de misericordia, donde debemos estar pendientes de los necesitados, donde dice la palabra que tuve hambre y me diste de comer. A ver, las obras de misericordia, mis hermanos, ¿cuál es el traje? El traje es la santidad y la plenitud de la santidad es el amor. Que en este día, hermano o hermana, podamos hacer conciencia de que somos invitados a este reino. Estamos llamados a acogerlo, estamos llamados a ponernos el traje, el traje de la conversión, del amor, las obras de misericordia y la santidad. Señor, nos encomendamos en tu presencia y pedimos hoy la gracia de acoger tu reino en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Bajo el manto de María Santísima, cabemos todos.